La Coordinación Zonal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, en conjunto con las direcciones de riesgo de los GACs cantonales de Manaví, mantuvieron una reunión en las instalaciones del EQ911 en Porto Viejo, con el objetivo de analizar el plan de contingencia que cada cantón debe tener para la época invernal y estar preparados para cualquier problema que se presente. Realizar las coordinaciones necesarias, especialmente con los GACs, a todo nivel de los GACs, sus unidades de gestión de riesgos, que son los elementos de primera respuesta en territorio y que coordinamos directamente con ellos. Sí, los GACs estamos haciendo un seguimiento y hemos hecho un apoyo para el completamiento de sus planes de emergencia. En algunos cantones, los trabajos ya se están ejecutando la limpieza de canales y de alcantarillas para evitar posibles inundaciones. Mira, nosotros las flexiones que más tenemos es, el riesgo más grande es que esté lleno el mar, porque estar lleno el mar, el estuario, automáticamente todos los que son los ríos quebrados van a dar al mar y taponean, en otras aguas lluvias todas desembocan al mar, entonces el estar el mar lleno nos taponea y hace que las aguas lluvias no descarguen. El chiche es una realidad diferente con realidades como los cantones de la parte baja, como Rocafuerte, como Porto Viejo, porque son partes altas, donde hay deslizamientos de borde de quebrada, entonces lo que tratamos es de prevenir, tener estos tipos de prevenciones. En esta reunión también participaron de una capacitación para lo que será el simulacro nacional y saber cómo actuar ante un tsunami. A nivel nacional tenemos más de 200 alarmas instaladas, a nivel de la provincia son más de 70 alarmas instaladas, estas semanas las vamos a revisar operativamente su funcionalidad y la intención es que todas funcionen. El día del simulacro tenemos que activarlas todas y esta semana va a ser su recorrido técnico para hacer simulaciones de alarmas para revisar su comportamiento. El simulacro será el próximo 31 de enero en horas de la mañana.